No te cuenta nada, es una botita con D-Shake Tabu, eh Quisiera detener el tiempo en el momento Cuando a tu lado de la mano eras feliz En el presente me despierto, no te encuentro Yo solo pienso en el porqué que tonto fui No te olvides que eras mía Como caí en tus mentiras que por siempre me amarías Y en la cama me decías Aún te amo, pero no puedo vivir sin ti tan extraño Te amo, pero no puedo vivir sin ti tan extraño Mami, te amo, pero dónde estás decime Te busco en mi bicicleta como Carlos vive Yo me sigo preguntando si esta historia sigue Yo me conformo con un beso con que me mire Ey, sin ti los días son matitas, sin ti las noches son largas Si no tengo, si no tengo tu calor Antes éramos felices y ahora no me dicen nada Parece que todo esto se te olvidó Me la paso pasándote, toda la noche imaginándote Todas las cosas que decís, las cositas que te hacías No sé cómo te llegas a perder Si estás perseguido Te amo, pero no puedo vivir sin ti tan extraño Te amo, pero no puedo vivir sin ti tan extraño 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 Pero no puedo vivir sin ti Te extraño Te amo Pero no puedo vivir sin ti Te extraño Sí, sí Pero otra boca y no tiene tu gusto Y yo me pregunto ¿Qué va a ser más lindo que nosotros juntos? Guardé esa carta que vos me dedicabas Que esta canción a vos te encantaba Y lloré A yo le recibe Que te cuide aunque estés con alguien Hoy no logro aceptar que se fue Como vos no voy a encontrar nadie Sin ti los días son más tristes Y sin ti la noche se alargan Si no tengo, si no tengo tu querer No puedo respirar No puedo ni aguantar Si no te tengo junto a mí Sin ti los días son más tristes Y la noche se alargan Si no tengo, si no tengo tu querer No puedo respirar No puedo ni aguantar Si no te tengo junto a mí Si no te amo pero no puedo vivir sin ti Te extraño Te extraño Te amo Pero no puedo vivir sin ti No, 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 no La clásica nunca muere